Ahora pasamos al plano internacional y es que el presidente de Ecuador Lenín Moreno anunció a través de una entrevista que luego que finalice su mandato este 24 de mayo se retirará de la política. A pocos días de terminar su mandato el presidente de la república Lenín Moreno en su paso por Estados Unidos se refirió a cómo deja el país para que el próximo presidente pueda trabajar para el futuro de los ecuatorianos y entre otros temas indicó que en su periodo evitó meter las manos en otras instituciones del estado y el mismo trato fue con la libertad de expresión y se acordó de una anécdota con un amigo de la infancia. Sobre la pandemia manifestó que han querido comprar más vacunas para avanzar. Con el proceso de inoculación en el país, pero a nivel mundial se han encontrado con ciertos inconvenientes. Y en esto siempre hago el reclamo yo de que no ha habido la equidad suficiente, de que debían los países desarrollados haber sido más generosos, más solidarios y distribuir de forma equitativa la vacuna. Y si es hablar de la corriente ideológica en la región y de lo que está sucediendo con el socialismo del siglo XXI, señaló que sólo ha realizado un pequeño aporte para borrarlo de Latinoamérica. Me tocó y me correspondió liderar este proceso inalegro de haber puesto el grano de arena para que nuestro Ecuador y a lo mejor Nuestra América en algún momento se vive de esta lacra denominada socialismo del siglo XXI. En la entrevista también estuvo la primera dama, Rocío González de Moreno, quien resaltó los programas sociales que han ejecutado en los cuatro años y lo que le dejan al próximo presidente de la República. Las que abarcan a toda la familia, a todas las personas desde la misión Ternura para crear programas que nos ayuden a atender a los niños en el tema de desnutrición, que es un tema que se puede hablar muchísimo, pero que ya lo dejamos implementado para que se comience a tomar las medidas necesarias para resolver. La cita culminó con sus declaraciones refiriéndose a lo que hará luego de dejar el Palacio de Carondelet, es decir, en dos semanas.